El concurso más que nada consistió en presentar diseños de arte, que podía incluir fotografía, video, pintura, edición digital. Bueno, fue a fin de año. La verdad que me enteré por unos amigos. Yo cuando terminé, en verdad hice toda la planificación, el diseño de la marca del Fernet y cuando lo voy a enviar, bueno, en requisito final veo que es hasta 40 años. A veces ponen eso las empresas y son requisitos que uno no puede discutir, por más que uno considere que el arte por ahí no tiene edad, pero es un requisito. Pero sin ir más lejos lo envíe igual, porque lo había hecho. Entonces, bueno, lo vamos a enviar. Ellos me preseleccionaron y bueno, yo sabía igualmente que yo estaba fuera de concurso, pero me preseleccionaron porque querían ver el diseño y me lo pidieron, que lo envíen un formato de impresión y bueno, lo tienen ellos para evaluar en una futura presentación fuera de concurso. Así que muy contento porque a una marca masiva como Fernet, que le haya gustado el diseño y que me haya dado esa posibilidad, pese a que estaba fuera de concurso, para mí es como un paso más adelante. Exactamente, es el reconocimiento a todo el trabajo que has realizado. No será este concurso, pero ellos ya lo tienen, lo van a evaluar, te conocen y es tal vez una puerta abierta para futuros concursos, para futuras publicidades, para futuros diseños. Totalmente, sí, sí, sí. Es así. Y por eso a mí eso también me dio el puntapié para seguir explorando nuevos terrenos en el arte. Yo soy muy inquieto y bueno, y la verdad uno se va buscando permanentemente, por eso estoy haciendo series nuevas, series más accesibles para la gente. Hay una crisis, como ya sabemos, económica muy grande. Yo soy un artista que valora mucho, digamos, la llegada al público directa para que ellos puedan disfrutar de una emoción, de una alegría, entonces, y que la plata muchas veces es un impedimento. Entonces, me alejé un poco en este momento. Tengo mucha obra hecha en bastidores, pero son muy caros. Eso está para un mercado más diferente, menos accesible. Entonces, estoy con una serie grande de obras en formato más pequeño y mi idea es presentarla en Buenos Aires, que tenga algunos contactos para llegar, ya te digo, más económico y que la gente lo pueda tener a la obra de arte. En cuanto a la realización de estos diseños para el concurso, ¿en qué te basaste? ¿Cómo es tu línea, digamos, de diseño para decir, bueno, me enfoco en esto, en estas líneas, en estos colores? ¿Cómo lo estás realizando hoy en día? ¿En qué se basa tu decisión? Yo creo que, bueno, en este momento, por ahí uno no se da cuenta, el artista por ahí tiene un camino muy largo. Yo cuando comencé, comencé con mucha pasión, pero como que las cosas las quería rápido, ¿no? Y me di cuenta que nada que ver. Hay un proceso muy lento del artista que se va formando. Bueno, uno no se da cuenta, pero va acumulando, acumulando, acumulando horas como de pinturas. Y después como que explota. Vos te das cuenta de todo lo que vos fuiste haciendo. Y yo creo que esto ahora es un resumen de todo lo que yo empecé. Es una mezcla de colores, de figuras geométricas. Yo hago figuras alegres, pero también tienen algo de geometría, líneas que van bien, circunferencias. Y bueno, eso es todo eso. Y es volver a lo digital, que yo arranqué así, me acuerdo hace unos años, con la edición de algunos libros. Entonces es mezclar eso, ensamblar lo digital con la pintura, y es como que un collage, que más o menos son esos personajes que estoy ahí en proceso de una serie de 30 obras, que después lleva un barniz, pero vos ves ahí que está el personaje digital cortado. También es una mezcla, es una mezcla de mi taller que hice hace unos años, taller infantil, que me dejó muchísimo porque los chicos me enseñaron a que vos hacés una obra, a ellos no les interesa, a ellos les interesa ser feliz, o sea, disfrutar. Entonces una obra la cortan por la mitad, vos decís, pero qué están haciendo si esto no era así la línea. Entonces todo eso, a mí la verdad, por eso incorporé todo eso y ahora me animo a experimentar, a jugar, a divertirme. Entonces en este momento yo creo que es ese punto que es, bueno, busco el 2020 con, digamos, dedicado a full al tema del arte. En cuanto justamente a este nuevo año que ha comenzado, ¿cómo te encuentras? Un poco ya lo estuviste mencionando y con qué proyectos en vistas para justamente este año tenés. El proyecto es básicamente esta serie de obras y es un par de libros para colorear también en un formato diferente que quiero hacer. Es un formato que no es el libro clásico, sino es más económico porque son láminas que están en una carpetita para que los chicos coloreen con mis dibujos. Y después tengo algunos juguetes que estoy programando infantiles muy sencillos, pero también pintados con alguna estética media así, también colorida, con mis líneas. Y bueno, presentarlo en Rosario, en Buenos Aires, lo mío es ir y venir. A mí San Carlos me fascina, yo estoy acá muy cómodo, pero es así. Mi centro de operaciones es acá. Mi inspiración es el lugar, mi familia, esto. Pero después tengo que ir a buscar las oportunidades por eso. La idea es salir a mostrarte, salir al mundo, que te conozcan, que conozcan tu arte y allí tener más oportunidades también. Totalmente. Instagram te ayuda, las redes sociales te ayudan, pero después la presencia, la palabra, lo que transmite el artista también tiene que ser en directo. Entonces es empezar a viajar, un poco más, pero bien, bien, digamos, decidido. A lo que me gusta lo encontré y lo fui trabajando y lo sigo trabajando para llegar a concretar los sueños, como siempre yo digo. Bueno, Ángel, felicitaciones en principio por tu participación en este concurso. Felicitaciones también por el arte que estás realizando, por las cosas nuevas y hermosas que podemos ver aquí en tu atelier y muchos éxitos para lo que será el próximo año. Muchas gracias. Y bueno, déjame agradecer. Yo lo nombro, porque es muy importante esto, la familia, mi señora, mis nenas. Ellas me posibilitan hacer todo eso. Y la verdad que, viste, la dinámica del artista tiene sus cosas. Que, digamos, que tiene que estar involucrado. Ellas me enseñaron, porque a veces el artista es solitario y muchas veces he viajado a Buenos Aires y bueno, pero tenés familia y es una carga. Y no, yo quiero expresar eso. Para mí, mi familia es, al contrario, es una inspiración y es una motivación que me da, que me ayuda a concretar el sueño. Así que por eso la nombro, porque es muy importante. Y bueno, gracias por la nota y a todos los sancarlinos que son 2020, yo digo, buscando los sueños. Eso desde los jóvenes, los adolescentes hasta los más grandes. Sueños que se puedan concretar, ¿no? A veces uno aspira a cosas que son más que nada económicas y se olvida de las cosas simples. Ese es el mensaje que quiero dar. ¡Gracias!